Comerciantes de la tradicional Feria de Navidad y Año Nuevo se manifestaron durante la conferencia de prensa de la alcaldesa Normotile Hernández Martínez para reclamarle la falta de avances en la remodelación del recinto ferial a dos años de que iniciara esos trabajos por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU. El presidente del Comité de los Comerciantes, Mario García Venancio, manifestó la preocupación de más de 600 vendedores por la lejana conclusión de esta obra donde el gobierno federal invierte 294 millones de pesos. Nosotros le decimos, con todo respeto presidente, si esas instalaciones no están como nosotros pensamos, porque ese fue un acuerdo, está el acuerdo, aquí tenemos la minuta, les mandamos un oficio antes con las peticiones, antes de, y lo firmaron ciento y tantos compañeros, no quisimos que vinieran los 600, pero ahora sí vamos a venir los 600 y vamos a tomar las instalaciones y nos dan una buena respuesta, porque nos pueden decir lo que quieras, pero físicamente no hay avances. De no tener respuesta de las autoridades municipales amenazaron con trasladar parte de su protesta a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. RTG Noticias, Felipe Zurita.